Hola, os presentamos la funda Farquín Fanboar, una funda pensada para tablas FIS, híbridas y evolutivas, que se caracteriza porque tiene el nose, la punta de la funda, más ancha, para pensar en este tipo de tablas. Es una funda que tiene protección por los dos lados de 5 milímetros, que protege perfectamente para llevar la tabla en el coche, reflectante por ambos caras, tiene doble cremallera de gran calidad y cuenta con bolsillo interior. Esta funda se fabrica desde medida 5-8 hasta 7-6 y es nuestro top ventas en la tienda online.